Yo voy a hablar en inglés. Primero, mis disculpas por no estar con ustedes en estos últimos dos días. Tengo bronquitis, no COVID, porque hay otros virus que también circulan por ahí, así que vayan con cuidado. Segundo, toda mi enhorabuena a los organizadores por el contenido de este foro. Ha sido excelente, todos estarán de acuerdo. Sin embargo, vaya mi preocupación respecto a la capacidad de la familia del agua en Naciones Unidas y en todas las Naciones Unidas para integrar las múltiples demandas de la sociedad civil. Esto es especialmente cierto para todas las políticas que subyacen a los ODS. A través de los mecanismos de financiación mixta y los fondos públicos que se usan para tener finanzas públicas, reducir el riesgo y aumentar los beneficios de las empresas privadas. Me gustaría tratar todas y cada una de las cuestiones que se nos han presentado. En primer lugar, la reglamentación. No hay ningún sistema reglamentario para controlar el acceso del sector privado, que tiene que buscar el máximo de beneficios para lograr esta capacidad. Los gobiernos tendrían que gastar más en reglamentar que en ofrecer los servicios. Para los servicios públicos, la reglamentación debe pasar a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación. Ha habido excelentes presentaciones hoy, no quiero entrar en detalle. Son elementos complejos, pero hay mecanismos y ejemplos disponibles como modelos, pero son incapaces de resistir a la erosión de nuestras instituciones democráticas, especialmente por los ataques al sistema neoliberal complejo establecido desde los años 70. Los países están empezando a entender los impactos reglamentarios de los muchos acuerdos comerciales que forzan a los países a colocar a los inversores por encima de los derechos humanos. Estos son puntos que tenemos que entender, que la comunidad del agua tiene que decir alto y claro. Tenemos que asegurarnos que los acuerdos comerciales futuros contemplen los servicios públicos, concretamente servicio al agua, y hay que poder reglamentar a favor de las personas del planeta. Contratar con el sector privado. Hoy ha habido muchos análisis que se han presentado de por qué deberíamos evitar ceder las operaciones al sector privado. Debemos centrarnos en unas autoridades locales mejor gestionadas y unos servicios públicos mejor gestionados. Eso pasa por el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas que hemos visto cómo se estaban debilitando y reduciendo su espacio en los últimos 50 años y ahora estamos pagando el precio de todo ello. Unos servicios públicos bien gestionados van a servir para muchos productos y servicios, pero si necesita uno pintar su casa, no va a dejar que los pintores se muden a su casa y lleven la casa y se tomen todo el tiempo para realizar el trabajo. Hay que proteger a los pobres y eso pasa por legislación, por políticas que garanticen que haya la cantidad de agua que cada uno necesita sin tener que pagar. Sin embargo, lo que se debería aplicar al saneamiento no se aplica a la agricultura, que usa el 70% del agua dulce, ni tampoco se aplica a la industria. Muchas políticas de desarrollo se centran en la recuperación de todo el coste. Es un conjunto de políticas que no se centran en los barrios y proteger a los pobres supone un proceso muy complejo. Por tanto, las políticas deberían aplicarse a todas las personas. El tema de las finanzas públicas para pagar por las inversiones afecta a la justicia fiscal, a los flujos financieros ilícitos, a la carga de la deuda, etc. El proceso de privatización cuando los gobiernos locales y nacionales se encuentran en un espacio fiscal para invertir en infraestructuras y mantenimiento se ven tentados por las asociaciones públicos privadas que les permiten tener gastos no contabilizados. La causa de esta es falta de espacio fiscal. Son múltiples la justicia fiscal nacional, los flujos financieros ilícitos, la carga de la deuda. Son parte del problema, pero las políticas de austeridad son otro y muchísimos países lo han sentido últimamente. Pero las autoridades como el FMI, la Corte Europea de Auditores y otros están alertando contra este problema de contabilidad de las asociaciones públicas o privadas. Independientemente de las promesas que hagan, no hay nada gratis. Lo triste es que los procesos de privatización se benefician de las crisis de las emergencias. La cuestión clave es tener instituciones democráticas sólidas con una sociedad civil que tenga acceso a la información y pueda realizar análisis. La gente necesita participar en los procesos de elaboración de políticas y hacer que se conozcan sus necesidades. Lamentablemente, muchos gobiernos que privatizan no han dado acceso a esta información, la han impuesto, ya han impuesto condiciones. O han visto solo un lado de la moneda y han promovido un ejército de grupos de presión que apoyan soluciones pesadas en el mercado y la privatización de todo. Me gustaría que ahora tomáramos posición en estos temas, pero el sistema del agua sigue estando callado, silencioso. No se puede hablar de Australia ni de justicia en la deuda ni en gestión de los flujos de capital, porque es el sector privado, el capital se atrae con subvenciones privadas. Vamos a llevar nuestra voz a Nueva York y muchísimas gracias a los organizadores en Ginebra. Han ayudado a que todas estas voces puedan recorrer un largo camino y se hagan oír. Muchas gracias.